Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador, esperamos la mañana gloriosa Para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa En la santa fragancia del Señor No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador, el cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor Y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador ¡Gracias! Gracias.